Hola amigos, la semana anterior vimos todas las dificultades del sabio Mutis para comenzar la expedición botánica, el primer gran proyecto científico de nuestra historia. Pero antes de seguir, vamos a ver qué relación crees que tiene la expedición botánica con el calentamiento global. Quédate que esta vez te lo cuento al final. Antes vimos cómo elaboraban las láminas, pero Mutis puso especial interés en el estudio de la flora medicinal. Profundizó sobre diferentes especies como la quina, planta nativa del Ecuador, que salvó a muchos europeos de la malaria. Y la comerciaba en Europa dejando buenos beneficios al proyecto. Identificó otras especies para reemplazar productos naturales que se traían desde Oriente, como el té. En 1801 llegó a Santa Fe Alexander von Humboldt, noble alemán que venía de Venezuela y Cuba, en una expedición financiada por él mismo. Se dice que era el científico más importante del siglo XIX y llegó por Troya hasta Santa Fe únicamente para conocer a Mutis, quien fue muy generoso. Le mostró todo el trabajo y se dice que hasta le regaló unas 100 láminas. Hizo un gran reconocimiento del asombroso trabajo del sabio, diciendo que es admirable que un solo hombre haya sido capaz de concretar y ejecutar un plan tan vasto. Se dice que el alemán divulgó como suyos trabajos de Mutis y del sabio Caldas, porque ninguno de los dos publicó Mutis por perfeccionista y Caldas porque al ser criollo no podía acceder a las publicaciones científicas. Nunca se sabrá quién copió a quién, pero ambos sostuvieron una rica relación de intercambio de conocimientos científicos durante la estadía de Humboldt. Esta debe ser una gran lección para todos los jóvenes investigadores, que además de investigar, tienen que publicar. En 1808 Mutis estaba anciano y su salud se deterioraba y en España reinaba una gran inestabilidad política. Los criollos estaban motivados por las ideas de la ilustración, pero eran excluidos y estaban molestos por la subida de los impuestos de la reforma jurídica. Fue cuando aprovecharon el desorden para luchar por la independencia. Mutis en su lecho de muerte legó la expedición a cuatro personas de su equipo, cuatro criollos. Caldas quedaba a cargo de la astronomía, Jorge Cadeo Lozano, fundador de Correo Curioso, nuestra primera publicación científica quedaba a cargo de la zoología. El momposino Salvador Rizzo, conocido como el mayor domo de la expedición, coordinaría a los pintores y las finanzas. Y la botánica quedaba en manos de su sobrino, el inquieto científico y botánico Sinforoso Mutis. Si bien era un honor, pero una grave responsabilidad. Tenían que presentar informes cada cuatro meses, que eran revisados personalmente por el Virrey. El último se presentó en 1817 en Cartagena, con las láminas listas para ser embarcadas. Caldas comenzó a editar el semanario del Nuevo Reino de Granada, con notas sobre la expedición, demostrando que se había hecho un gran trabajo científico, muy serio, pero sin las láminas, porque aún no existía la tecnología para reproducir. Los criollos ilustrados se reunían en secreto para conspirar, lo que terminó en los desórdenes del 20 de julio de 1810. Y la inestabilidad política hizo que los trabajos de la expedición botánica se suspendieran. En 1815, Fernando VII regresó al trono. Volvió el absolutismo monárquico y con él, la reconquista de la Nueva Granada. Mandan a Pablo Morillo con 12.000 hombres y 66 naves. Ocurre el macabro sitio a Cartagena. Arriban a Santa Fe en mayo de 1816. Sacaron a Sinforoso Mutis y a Matiz de la cárcel, para que empacaran las láminas hacia el recién creado Jardín Botánico de Madrid, donde aún permanecen protegidas del ambiente y de la luz. Si bien hay expertos que aún dudan del valor científico de la expedición botánica, otros dicen que el error de Mutis fue no publicar, pues Humboldt publicó como novedad más de 50 géneros botánicos que 30 años antes ya habían sido descritos y clasificados por Mutis. Y entonces, ¿ya sabes cuál es la relación entre la expedición botánica y el calentamiento global? Pues que aquella fue clave para el estudio de la naturaleza. Y el calentamiento global es precisamente lo que está ocurriendo en el planeta, por no haber sabido preservar toda esa exuberancia que nos rodea. Bueno amigos, hemos llegado al final de este nuevo video. Si te gustó, haz clic sobre la manito y en la campanita. Suscríbete al canal, déjanos un comentario. Ah, y acuérdate de compartirlo con todos tus amigos.